Ah, sí es cierto, el viaje que ibas a decir. ¿A poco sí? Pues es lo que dicen. Los sombreritos de esto. No tuvo que convencerlo. Sexy. Los dos, ponte los dos. Los dos. Exacto. Güey, hasta para... Mira. Algo que es bien cierto, miren. ¿Qué, qué, qué? Hasta para hacer chengo, hay moda. ¿Sí? Hasta para ir de viaje así normal, hay moda. Sí, sí, yo me iré en pijama. ¿Cómo se cansa? No manches. No manches. bueno no se ve enojado todos fueron a Shinjuku mentira entonces a Kana es la digo Kana es la chica si a ella le gusta Kana yo siento que a ella le gusta más Kana si en el manga si sentía como que era más como ella pero por qué le gusta Aqua es demasiado Eiji para pues porque supongo que es guapo no sé huevón bueno eso sí yai yai Ay, qué chido pagar con código QR Sí, güey ¡Eso quiero! ¡Eso quiero! ¿Es tan impactante para Japón eso? No, 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 es que se le hace caballero oso Y le gusta Pero aquí Kana tiene un punto Ahorita es tanto ya lo de eso de Igualdad de género, todos pagan sus cuentas Separadas y así Y sí es cierto que ya es como que Más común que cada quien pague su parte Chale, mi mijo desactualizado, güey, en China Dicen que todo es como Ah, nadie carga money Todo el mundo tiene QR, güey, en el teléfono Y así Por más pedorro que sea tu teléfono Y ni tarjetas usan, dicen No, 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 creo que tampoco hay para sacar dinero ¿Cajeros? No, sí hay, pero vienen raros Yo también quiero eso, güey, ya no quiero cargar con nada Sí, por dos Yo quiero traer una bolsita En Japón sí es un efectivo también, sí, sí, sí Y hay cargador Y hay lugar para cargar en todos lados tu teléfono ¿Y por qué le gusta? ¿Por qué se sonroja con eso? No me gusta la blanca, creo que se ve antigua ¿Tú qué tiene que ver con...? Ah, barra luminosa de... Sí, ya me entendí Ah, ok ¿Qué chifladota? ¿Qué chifladota? No está chiflado No está chiflado, o sea, le gusta, le gusta el tipo Ay, lo lleva a un restaurante chido ¡Huevón! Literalmente quisiera ser yo como Aqua En tomar las decisiones para qué tragar A veces pienso demasiado en qué comer Y ya como cualquier cosa No, pero ya sabía que iba a decir carne O sea, bueno, él dijo que te parece bien carne Y ya, bueno Es difícil entrar a este lugar sin reservas Siempre está lleno, mira, mira Ah, con razón se escucha abajo ¿Ves? Todo lo tenía pensado Sí le gusta Ya ves Sí le gusta Te estoy diciendo Era para parecer smooth Preparó toda la cita Ex médico de 30 años ¡Ay, tiene sentido! ¡Huevo, no había olvidado ese detalle! Alguien con experiencia en salir a cada rato con chicas y todo el pedo ¡Ah, no manches! He sido trolleado No te puedo Ah, no, Dios No, es que no me lo imaginé, no me lo imaginé Me gustó mucho el outfit que escogió Kana Es modesto y sexy a la vez, huevón Josué, dos cosas Y cute Es todo, huevón Ah, perdón Exactamente Exactamente Y era médico Así que ganaba bien Es cierto Si Es cierto Si 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 No Ni Si Si No No La Su Si Mi La Si Quiero Si Si Sí De No mames, güey. Todo porque siente que ya se liberó de su peso. ¡Viva! ¡Ándalo! ¿Ahora se orinaron, no? ¡Sí! Se puso bien tomate. ¡Ay! ¡Cómo así son oflosan! Cuando se toman de la mano y se confiesan. ¡Ah! ¿Y qué dicen? ¡Somos los tomatitos andando! ¡Ah! Eso no oflosan es muy bueno, huevón. ¿Sí viste esa parte? Sí. No, nada que ver. ¡Ay, la cana! A su cuarto. A su casa. ¿A poco? ¿A poco sí? No, pero está bien, para una primera cita está bien. Puta madre. Al menos nos dijo, me llevó al mismo lugar. ¡Uf! Al menos. ¿Te imaginas? ¡No manches! ¡A la mierda! ¡No! 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 ¿Qué? ¿A poco sí? Hoy en día se critica mucho usar filtro, o sea, de que ah, es demasiado filtro. Es que ya es demasiado, amigo. Pues sí, es que algunos a la madre. ¿Qué? Ni literal. Pues ninguna familia tiene como de ay, quiero que mi hija sea actriz. Tiene que ser rica, güey. Bueno, aunque ella entró en la industria por sus méritos, creo yo, ¿no? A pesar de que tenía medios. No, 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 o sea, para pagar las clases de autoacción. Canto, baile. Viajar aquí, viajar allá. Sí. Obviamente a eso me refiero. No, 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 no. Si... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no... Pues... Literal Y como soy virgen Hasta aquí llego Es cierto No y también debe de serle O sea franco de que oye sabes que No Pobrecita Ella si lo quiere Ella si lo quiere Pero quien lo quiere mas Tal vez ella Tal vez A la madre No Por algo El mismo Acqua dice Que ella es una chica muy lista ¿Qué pasa? La menos aferrada No, 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 no. No, 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 no. 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 Amigo, veo el pelo, no tiene sentido. Pero es lógica, Juan, es lógica. No, cuando se da cuenta que realmente no es su papá. Ella ya se dio cuenta que no lo es, creo. ¿O qué está concluyendo? No, 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 no. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese es. Pero se ve hecha maquillo. Se ve muy joven. O sea, literal, podría tener diez y tantos. Qué perra estúpida. No, ya me sentí muy mal por Acua. No quiero que vuelva a su estado miserable. Antes de saber que realmente no ha muerto el padre. Que lo engendró, pero no lo crió.